Voy andando es un obligado dentro de la música kuyana, sobre todo de las tonadas, este está en Re mayor y esta es su icónica introducción que empieza, si estamos en Re, empieza en La séptima, entonces empieza así. Cuando hace eso, ya empieza el canto, porque ahí empieza en Mi mayor, séptima, o sea sería el quinto del quinto. Es como un interludio y vuelve, entonces la introducción es esa, este dibujito de La, que no rebote tanto la cuerda, sino más bien que el peso de la gravedad me lleve para abajo, la púa inclinada, eso no lo enseñan mucho, entonces muchos cometen, incluso me incluyo también. Cambio. Pegarle para abajo, le da potencia, el ida y vuelta, velocidad, pero en este caso sugiero que el mismo peso de la mano me lo lleve, ¿no? Ahí puedo ir a hacer un jueguito de ida y vuelta, ¿no?, porque si no me fatiga mucho la mano, ahí no, ¿ves?, lo hago, si no rebota mucho, esa es una técnica que muchos fatigan mucho me incluyo la mano, me incluyo también y uno va puliendo por ahí un poco a medida que encuentra recursos que optimicen y que suenen con un poquito más de peso. Voy andando, voy andando y sin querernos llorando. Voy andando, voy andando y sin querernos llorando. Ojo. Vídeo. Voy andando y UVA. Vídeo. Vídeo. Gracias.